¿Qué onda mundo? Y bienvenidos a un gameplay de Slender Tear Rival. Estamos jugando... ¿Y qué es eso? Estamos jugando la versión beta de Tear Rival. Aquí añadieron nuevas cosas al juego, como el nuevo monstruo que se parece a... Bueno, no sé qué parezca, pero vi en los poros de este juego que son los... Niños que se ha comido Slenderman, porque hay aquí algo. No, no es un papel. Es lo mismo que Slender las ocho páginas. Coleccionar ocho papeles de un libro. Nuevas cosas se las añadieron a Tear Rival. El nuevo de Lámpara Grande. Así podemos enfocar las cosas con el zoom. Y quita la mano cuando nosotros quitamos la linterna. Y al correr podemos ver. Aquí hay algo. ¿Qué es eso? Un papelito. Que dice... No lo logro enfocar bien. ¿Qué dice? Can Run. No puedo correr. A partir de ahora le voy a bajar el volumen. Cúbrele, cúbrele, cúbrele. ¡Qué ruidazos! Mejor le bajo el volumen del juego. Ya. Mujer Slenderman está detrás de mí. ¡Ah, lo corre! El mono se canso. Le sube un poco el volumen. La lluvia. Cúbrele. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vos de 8 Slender 1 Míralo, ahí está Hola Slender Correle, correle Este juego tiene miedo Mucho miedo, más que te haunt Haunt, como se diga Ok, aquí un cigarrillo Otra página Llevo 3, llevo 3, llevo 3 Vámonos, vámonos Vámonos Por allí hay estática Espérame, vuelvo en un momentito Ya regresé, estamos otra vez aquí En la misma zona Rayo, rayo, rayo Montas Montas Corre, corre, corre No, se está cansando el mono Se está cansando el mono Échate de correr No, no 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 estás Es que no lo veo Miren, yo no pienso Yo no pienso entrar aquí En serio, yo no pienso entrar ahí He oído que añadieron un monstruo al juego Y no quiero toparme con él ¿Eso es el problema? No me quiero topar con ese monstruo Miren, le bajé el volumen porque en primera el sonido del juego estaba muy alto Y miren, tiempo que ya estoy ocupando los audífonos Ya casi no los ocupo ¿Qué es eso? Es Slender Esperen, enfocarlo, enfocarlo Esperse, enfocarlo Míralo, el rostro No tiene nada de cara Ok, desapareció ¿Ustedes lo vieron? Es Slender Se desintegró por alguna razón Vaya, eso sí fue extraño Se me clavó la pantalla Se me clavó la pantalla Me puedo mover el monito Rayos Retri Es It Game Bueno, aquí me despido del juego Acabo de morirme Solo con tres páginas Y pues esto fue Thea Rival Y pues esto fue el que me quedó